Tres meses después del anuncio de la Secretaría de Hacienda para regular operaciones que impliquen la llegada de dólares de Estados Unidos en efectivo, este lunes entraron en vigor las medidas para personas morales. Tras la conclusión del periodo de transición de 90 días, Quintana Roo y sus nueve municipios son los únicos exentos en el marco de un programa piloto de seis meses, es decir, hasta marzo de 2011. Esta decisión fue interpretada como reconocimiento a la gestión del Caribe mexicano. Sin embargo, Francisco Córdoba Lira, consejero del grupo vía Delfi, lo echa por tierra con sólidos argumentos. Siempre y sencillamente ellos tenían que tomar una decisión global para el control. El gobierno no tenía otra alternativa para establecer un control al lavado de dinero más que generalizar. El empresario sostiene que la federación se tuvo que dar cuenta, casi a periódicazos, de que no podía tratar a todos los estados por igual porque los turísticos aportan más que aquellos que no lo son. Asevera que la versión de que exentara Quintana Roo de límite de cambiar o vender siete mil dólares mensuales entre la iniciativa privada no tiene nada que ver con la actividad del descanso. La realidad y la presión que ejerció el empresariado turístico fuertemente el cancúnense en forma afortunada ayudó, pero no tiene nada, nada que ver con que estos hombres hayan cambiado su visión del país en lo más mínimo. Seguimos en la calle con la visión de prioridad turística. Y Francisco Córdoba remata al señalar que ojalá la noticia fuera que el gobierno federal hubiera superado su miopía en la materia. Simple y sencillamente es cuando ya te das cuenta que tienes que corregir las cosas por el bien del país antes de que el país se te derrumbe en las manos. No, 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 fue simple y sencillamente algo que por eso digo que lo pronostiqué, no podían quedarse con una tontería de ese tamaño. No obstante, acepta que la medida es buena, pero hay que reconocer realidades diferentes. No es lo mismo Quintana Roo que Baja California Sur, a pesar de que son los dos principales destinos turísticos del país. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.